Música Las expectativas son llegar lo más lejos posible y pues ir por la medalla, obviamente la de oro Yo quiero ser profesional, yo quiero ser la mejor del mundo Y siempre he querido ser número uno del mundo y pues ser la mejor de la historia, romper todos los récords Música Después de estos Juegos Nacionales me voy a ir a jugar unos ITFs Juniors a México, dos en México y dos en Estados Unidos Y ya con eso termino el año Música Creo que tenemos un buen equipo ya que contamos con la presencia de Alejandro González Que es la siembra número uno del torneo y en el cual está para pelear la medalla de oro Y en femenino si tenemos un equipo muy junior y esperamos pelear, también pelear en el podio Porque tenemos, las niñas vienen jugando muy bien, vienen con un muy buen nivel Y tienen con que pelear en el podio, o sea que tenemos muy buen equipo Música Música